Bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like Viajando Despacio, con Chus Bladker Bienvenidos a un nuevo programa de Viajando Despacio en Radio Viajera Encantado de saludaros una semana más Hoy estamos en el Congreso Nacional de Turismo Activo en Gran Canaria Y estos días también se celebra Intour en Valladolid Una de las principales ferias de turismo de interior de España Este año, durante la celebración de Intour Se organiza una marcha en bici por el Eurovelo 1 A su paso por la ciudad de Valladolid Mañana jueves 21 de noviembre a las 8 de la tarde Cinecicleta hace una proyección de su documental En Ola Porqué, en la calle Nicolás Morales 38, 308 en Madrid Muy cerca del Metro Porto Os recordamos que el 29 de noviembre También se celebra en Madrid la jornada técnica Organizada por la Red de Ciudades por la Bicicleta Centrada en la ciclologística Como el reparto de mercancías de última milla en bicicleta Puede ser la solución a los problemas generados Por el tráfico en los centros de las ciudades Y los días 29 y 30 de noviembre Se celebran en Alcira las jornadas de cicloturismo de la Ribera del Júcar Os queremos contar que nos hemos involucrado en una propuesta loca Idea de Iñaki Prieto, de Trasatec Que ya ha pasado alguna vez por el programa Él y sus hijos Que son ya unos cicloviajeros de pro desde temprana edad Iñaki nos llamó la semana pasada para proponernos Que contactáramos con Greta Zander Y que le diésemos apoyo para llegar a la COP25 en Madrid en bicicleta Y nos pusimos manos a la obra Apoyando a Conbici en la tarea Ahora estamos esperando su respuesta Ya os iremos contando Pero por favor, busca en Twitter el hashtag GretaBuyBike y ayúdanos a difundirlo Para esta semana hemos elegido un par de temas que nos parecían muy interesantes Primero empezamos con Miguel Rodríguez y el zen de la bici Disfrutamos de lo lindo de la charla, del rato, del encuentro Y de ver cómo se conectan las cosas Seguimos con mecánica Primero con Pedro del taller social La Guindalera Que nos recibieron estupendamente en su taller Y nos contaron qué hacen y cómo se autoorganizan Y acabamos con otra propuesta de mecánica muy distinta Pero súper interesante Hablamos con Javi Reyero de Bici con Alas Y de su nuevo proyecto El gurú de la bici Que ofrece unos cursos online de mecánica de bicicleta Para todos los públicos Javi además nos manda un descuento del 10% Para los oyentes de Viajando Despacio Con el código Viajo Despacio Gracias Javi Un saludo viajero Tenemos que agradecerle a la Copa Davis Tener hoy un invitado muy especial Miguel, cuéntanos ¿Qué haces aquí en Madrid? Pues muy bien, no sé qué De momento estar trabajando un rato aquí en la Copa Davis Aquí en Madrid Y nada, montando Y bueno, disfrutando también Agradeceros también a vosotros Haber pensado en mí Que bueno, ahora hemos ido hablando Y a ver qué irá saliendo Pero que bueno, aquí estamos El origen de esta charla ya viene de largo Viene del grupo de Facebook de Ciclismo Sin Prisa Sí, sí Y tenía más que ver con la meditación que con la bici Pero tú has combinado muy bien ambas cosas Pues ese intento Ese intento Más que a lo mejor meditar de una forma como más reglada Encontrar un punto de respirar Allí donde estés que ya nos cuesta bastante Allí donde uno pueda estar y encontrarse y respirar Pues sea en bicicleta, sea caminando O sea comiéndonos estas croquetas que nos hemos comido Tú has participado en multitud de pruebas Eres organizador de pruebas De todo tipo de eventos Vienes del mundo de la montaña De la escalada ¿Cómo entiendes la bici hoy? ¿Cómo entiendo? Desde luego como ya con el tópico El tópico de Yo una forma de vida Un estilo de vida O como dirían los japos Ligándolo con otros temas que saldrán Un camino Un camino Un viaje interior Un descubrimiento Una posibilidad de conocernos a nosotros mismos Que bueno Los que estamos ahí metidos Yo creo que gracias a la bici Sé más quién soy Entonces hay que agradecerle a la bici A la montaña en su momento fue quien me abrió las puertas Y la bicicleta me ha seguido abriendo ese camino Y en el estoy Y ahí seguiremos Nos decía Miguel que saldrá el tema Y claro que saldrá Porque además él ha estudiado medicina tradicional china Muy interesado por todos esos saberes orientales Eso intentamos Y nos decías que además eso te ha permitido entender el mundo en el que vivimos Pues sí, la verdad es que sí Yo creo que uno sin querer Yo vengo del mundo de la montaña Allí hay una conexión un poco más íntima Con los entornos naturales El estar en ciertas situaciones En ciertos paisajes En ciertas estaciones del año Te aporta Incluso lo nota el cuerpo Un ritmo El verano A lo mejor sin querer Aunque estemos en la montaña Lo vivimos de una forma más Acelerada entre comillas El otoño Nos abre una puerta un poco más a recogernos El invierno a escucharnos De la primavera a ganar de salir ya Del letargo del invierno Y bueno Ese camino Gracias a este camino De querer entender Un poquito más Los fundamentos de la medicina tradicional china Me abrió O me ayudó a entender un poquito más De una forma más mental Primero Un poco cómo funciona La energía del universo La energía del mundo La energía de la gente Cómo estamos conectados La verdad es que Tengo que estar agradecido también A esa puerta oriental Bueno y yo he de decirle A nuestros oyentes Que si algo se nota contigo Es energía No sé qué tipo de energía Tendrá también ¿No? Ahora O sea Yo creo que eso es una cosa Que se Se nota Se va bien Depende Tendremos que hablar con mi grupo de trabajo A ver qué tipo de energía Despliego En según qué momento del día Bueno La energía Digamos Lo que le llamamos todos también ¿No? Le queremos poner palabras Energías Químicas Miradas Momentos Supongo que intento no Intento comunicar lo que soy En el momento en el que estoy Seguramente Creo que estoy Estorbiando mejor humor Se está bien en Madrid Que me encanta además Y eso a lo mejor también se nota A lo mejor me coge En otros momentos de energía Es más Pausada Estamos también Haciendo esta entrevista En un bar Que lo sepáis Entonces también la energía es otra Que lo sepáis Y como podréis notar Y una cosa que también hablando Y a mí me gusta escucharte Es que también Compartimos una cosa Y es que en esto de la bici También hay como Mucha postal Muchas cosas que se hacen De cara a la galería Y que a veces nos hacen Olvidarnos de lo que De verdad nos gustaba Como tú decías Que es Pasárnoslo bien con los amigos Pasárnoslo bien con los amigos Con los no tan amigos El hecho de Cuando vas en bicicleta Y te cruzas con alguien A ver La bicicleta Yo creo que es una Al igual que Otro El arco Que hemos hablado un poquito antes Es algo que une A un montón de civilizaciones De culturas Las bicicletas Une No hay Para mí no hay Ni Clases sociales Ni Hay ciclistas Ni hombres Ni mujeres Hay ciclistas Somos todos O deberíamos de serlo Todos iguales Vayamos a una bicicarretera Vayamos en una Mountain Bike De triple plato O vayamos en monoplato O con las últimas Moderneces Y bueno Ya todos lo sabemos Que las etiquetas El postureo power Las redes Hacen su trabajo Entonces bueno Ahí estamos Unos cuantos Outsiders Que intentamos Mantenernos al margen Aunque estemos También implicados Que también va bien Un poco de postureo De tanto en tanto Bueno sí Porque tú además Haces muy buenas fotos Que eso ayuda Eso ayuda A comunicar las cosas Sí Eso dicen también De hecho Es verdad Bueno lo incluyo ahora Porque también hizo ahora Un taller muy interesante Con una buena amiga Que me apuntó y tal Que era un taller De fotología También utilizar La fotografía Desde el punto de vista Tanto de hacer Las fotografías Como de Tener tus fotografías Para hacer un trabajo También interior Es decir La fotografía Es una manera De ver las cosas O es una manera De ser un bolleur Que me decía La Susan Sonza Que me parece que era Que decía Que yo soy bolleur Entonces yo A mí me gusta mirar Sí que lo queremos Transmitir De alguna manera A veces Uno hace objetos Más íntimas Y se las guarda Para él Y no las comunica Otras no Otras es el gran Placer Hoy es todo muy visual Es una manera De querer comunicar Ese sentimiento Que has tenido En ese momento Esa inspiración O como decíamos Con un amigo Ese minuto de oro Que tienes ahí Delante tuyo Que lo quieres Recordar Lo quieres transmitir Yo en mi caso Y es así Lo quiero compartir Por eso seguramente Utilizo Aunque alguien te dirá Sí hombre Hay algo seguramente De ego Pues sí Seguramente hay algo De Pero es ese momento De querer compartir Ese instante Ese instante mágico Y querer compartirlo Con quien quiera Y luego a lo mejor Nadie lo ve Nadie lo mira Me da igual Yo lo ofrece Lo ofrezco Y el que lo recoja De puta madre Hablando de compartir Hemos empezado casi Hablando Mientras nos tomábamos Una caña De montañas vacías Nos has hablado De bañolas De la ultra bike Hay muchos sitios Donde disfrutar De la bici ¿No? Tanto como Imaginación Tengamos O sea que hoy en día La imaginación Y las ganas De soñar Decían aquello de Imaginar Imaginar es necesario Dicen ¿No? Pero ya soñar Es imprescindible Entonces Hay que Hay que imaginar Hay que soñar Hay que mirar mapas Hay que Pasar horas Hay Disfrutar de los caminos Que tenemos al lado de casa Porque yo creo que esto También es otra cosa Que mucha gente Con la que hablo Cuando cuelgo alguna foto En las redes Te dicen Coño ¿Y esto dónde es? Pues es al lado de casa Es decir No porque Ahora se venda En un viaje A donde sea O si no has hecho La Pedals D O si no he hecho La Madrid-Lisboa O si no he ido A tal viaje No Al lado de cada uno Aquí en Madrid En Segovia En Teruel En Zaragoza Tenemos unos paisajes Magníficos Y unos rincones Lo bonito es que Cada uno Los descubramos Los ofrezcamos Y luego Si tenemos la suerte De poder compartirlo Con más gente En un fin de semana Pues mucho mejor Y luego ya vendrá El hecho de Viajar Conocer Y hacer un viaje Soñado Alaska En bici Pero hostia Lo primero Nuestro territorio Es nuestro territorio Eso lo dice mucha gente Y un amigo común Irra Mucho ¿No? Si Además Por ejemplo Y todos decimos Y todos Yo creo que todos envidiamos Aquello que no tenemos Es decir Yo veo las fotos Por lo mejor De Irra Porque lo has mentado Cuando ve allá Por los negros Allá la salida Coño Hostia Yo quiero esos senderos Sin bosque Claro Y luego verán Los bosques En los que yo me muevo Porque son De castaños Y tal Y luego yo veré Las fotos De unos gallegos Y Pero Hostia Lo que Desde aquí Vamos Te animo a todo el mundo Lo primero Lo que tenemos Al lado de nuestra casa Hay que Conocerlo Respetarlo Cuidarlo Amarlo Y compartirlo Ofrecérselo a los demás Para que lo conozcan Lo compartan Creo que en este Ya que hablamos de ellos También en este En esta línea El trabajo de Ernesto Desde una Un cuidar Un mimar Y Que eso no Dar a conocer Cuidarlo Mimarlo Compartirlo Y que todo el mundo Venga allí Lo respete Y lo conozca Desde ese punto Más intimista ¿No? Desde un punto Todo loco Que ya habrá tiempo Para que Se pueda ofrecer eso Pero Yo solo encuentro Fantástico Vaya Oye Y no queríamos Dejar de preguntar Por el tema Del arco Arco Que es un arco Esa faceta De arquero Que aquí Nos ha llamado Mucho la atención Bueno Un poquito Supongo que Yo siempre he dicho Que era un ¿Cómo se llama aquello? Un Aprendiz de todo Maestro de nada En esa eterna Búsqueda Por buscar Esas respuestas Como dicen A esas preguntas Que no formulaba bien No es que no haya Respuestas Sino que uno Formula unas preguntas A una época Me encontré Por casualidad Con el tema Del tiro con arco Que es una herramienta Que me llamaba la atención Y Que me ha abierto Otros caminos De descubrimiento interior Creo que el tiro con arco La bicicleta también Pero el tiro con arco Me da mucha Mucha paz Mucha calma Mucha presencia Me ha ayudado a conectar Muy con él Aquí y ahora El estar Conectado Con uno Que luego Supongo que lo he intentado Ir trasladando Tal como sea A todos los aspectos De mi vida Son las relaciones Se han hecho Yo no sé leer un libro Si no estoy conectado Y si no lo cierro Pero hasta la hora De ver una serie Tengo que estar conectado Conmigo Para poder Que estoy viendo Incluso Que quiero ver O a lo mejor Es que no lo tengo Ni que ver Entonces el arco Es una herramienta Muy potente Que ya te digo Me ha ayudado A conocerme Un poquito más Hay muchas herramientas Pero esta Me ha dado paso A saber Que hay ahí dentro Un poquito Hablabas de libro Y yo creo que Nos gustaría preguntarte Porque nos recomiendes Un libro En ese En esa línea Del meditar De ese camino Yo por supuesto Y además Aunque está en PDF O sea que no tenéis Ni ahí El libro clásico Que todo arquero Y que muchas personas De veríamos todo Y que seguramente Mucha gente ha bebido De este libro Y luego lo hemos aplicado Seguramente si vais Leyendo gente Que hace pues Meditación En la bicicleta Y tal Yo creo que han leído El libro de Obviamente Que es el El Zen del tiro con arco De Leugen Herrigel Que lo encontraréis El señor Herrigel Que era un tío alemán Que fue a vivir allá A Japón Y como fue su experiencia Y esos duros años Antes de que le dejaran Tirar con arco O sea que Es un libro muy interesante Muy fácil de leer De una fácil lectura Hay un par de ediciones Muy bonitas Que además Acompaña con textos Mucho más De filosofía oriental Que nos pueden ayudar O los podemos Llevar a nuestro terreno También de la bicicleta Porque está muy unido Yo creo Y es el libro Que yo recomendaría Sin ningún tipo de duda Sí, hay un libro De la bicicleta Que creo recordar Que estaba conectado Porque el señor Herrigel Abrió las puertas Sí Pues muchísimas gracias De nada A vosotros A disfrutar A seguir disfrutando Ha sido un placer Y Oye Habrá que ver el libro Y yo creo que Habrá que comentarlo Aunque Aunque salga un poco De nuestra temática De la bicicleta Como tú dices Al final hay muchas conexiones Hay muchas conexiones Y yo creo que es lo interesante De que hoy en día Yo creo que lo que nos ofrecen Las redes Internet Es el que hay Un montón de pequeños caminitos De pequeñas parcelas Porque incluso Pensando en el tiro con arco Me recuerdo un amigo Que además es un gran maestro Que trabaja el cuero Pero desde un punto Casi místico De trabajo De respeto Por lo que él hace Que lo comparte Como que creo que Cada uno de nosotros Tiene una parcelita De cositas que ofrecer Y con la cual Todos ir Conviviendo Abriendo nuestras puertitas Y encontrando nuestro camino No se trata de que Oh el arco Oh la bici No Cada uno que encuentre Su parcelita Su caminito Que lo disfrute Y Todo esto nos ha ayudado A ser un poquito Mejores Pues serán bienvenidos Y más felices Que al final parece Que es El objetivo ¿No? O debería ser Nuestro objetivo principal Aunque estemos más tranquilos Claro que yo te me digo Como dice también No como decía uno Hostia Seamos felices Pero que tampoco Nos volvamos locos Porque ahora parece que tampoco Si no eres feliz Si no eres feliz Parece que tampoco No Que estemos tranquilos Que hay que estar siempre aquí arriba No pasa nada Si en vez de al 100 Estás en el 80 No pasa nada Mientras estemos tranquilos Y disfrutando De nuestros pequeños Vicios Vicios Y pasiones Mientras estemos conectados Con nosotros Y en Lo más honestamente posible Y coherente Con lo que tú Piensas Que le haces Hostia Con un cantico en los dientes Que dicen por ahí ¿No? Pues a seguir disfrutando Igualmente Un abrazo Gracias A vosotros Quisiera ser pescador Para surcar El mar Lejos de tierra firme Y poder olvidar Echaría el sedal Confiado y con amor Bajo el techo de estrellas Irradiando resplandor En el cielo luz Y en mis brazos tú Estamos con Pedro Del taller social ciclista Guindalera Y queremos que nos cuente ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido? ¿Y hacia dónde va este proyecto? Bueno, me imagino que me corresponde a mí Tengo que responder, claro Soy el primero Que tuvo la idea De crear un taller social Solo para bicicletas En la guindalera Aquí en el barrio Todo ocurrió en 2013 Después de las asambleas populares Que se hacían En todos los barrios de Madrid Pues aquí surgió una asociación Que se llamaba Guindustán En la actualidad se sigue llamando Pero bueno, está en proceso De desaparecer Pero bueno, por aquella época Pues tuvo un crecimiento Muy bueno Yo estaba ya en un grupo de consumo Con un compañero Pablo Mendoza Que pertenecía a la asociación Y entonces después de estar En varios locales del barrio Pues empezamos a Guindustán Y entonces le sugerí la idea Oye, aquí podemos hacer Un taller de bici social ¿Qué día de la semana? Pues los jueves tenemos libre Venga, va Pues nos pusimos a ello Profesor Manos a la hora Y cuéntanos, Pedro Aquí nos oye gente De muchos sitios distintos Estamos en un barrio de Madrid ¿Qué es un taller social? Desde vuestro enfoque ¿Qué hacéis aquí? Bueno, pues mira Aquí el taller Realmente Realmente para lo que se hace Es primero Como hay mucha gente Que desconoce El mundo de la mecánica De la bicicleta Es algo bastante sencillo No por ello Debes dejarlo como algo simple Sino dedicarte a ello Porque cada vez Surgen problemas diferentes Etcétera, etcétera Pero bueno Para algo básico Pues dijimos Bueno, oye La gente siempre tiene la duda De oye Pues lo llevo a la tienda No lo llevo Pues qué le pasa a esto Pero es que Tampoco creo que sea demasiado grave No sé, ¿no? Pues un poco Orientar a la gente Obviamente Este taller Siempre ha luchado Contra la suficiencia Desde que Pudimos almacenar bicicletas En el primer El local Que estaba en la calle México Pues era un local Donde no se nos dejaba Almacenar material Por las características Que tenía Luego pasamos A la calle Bicicletas A lo largo de estos años Las hemos ido Recuperando Y algunas las hemos vendido Otras las hemos donado Otras pues Las hemos dejado Amigos O sea Bueno Pues un poco Un poco eso Y entonces claro Pues obviamente Llegamos donde Las tiendas de bicicletas No suelen llegar Porque no hay negocio Obviamente A mí ese es un tema Que me parece muy interesante Porque claro Al final Participa gente Que viene con su bici Pero también participa gente Que lo que viene Es a echar una mano Exactamente Que conoce Cómo funciona La mecánica de la bici Y viene A arreglarle la bici A otro O a recuperar Una bici Que alguien ha donado Y que sirve Para cualquier otro fin Sí claro Este fin de semana El domingo Pues estuvimos Con un bici Para Almería Y estas chicas Pues son muy majas Viven por la zona En Cana de Henares Y claro Pues ahí le dimos salidas A unas bicicletas Que obviamente Iban a acabar En un contenedor O sea Es así Y bueno Pues salieron De los trasteros De alguna vivienda Y otras cuantas Que teníamos aquí Y bueno Pues seis Que pudimos recuperar Ese día Bueno Es verdad Que ya vamos Trabajando desde el martes En ellas Esperábamos Que se pudieron recuperar Gracias a estos espacios Claro Y la verdad Es que Tú decías Es cierto Que la mecánica De la bici Básica Es fácil Pero claro Al final Entre que hace falta Alguna herramienta Un poco específica Y que es fácil Para el que ya conoce Cómo funciona un poco Para mucha gente Que es usuaria De la bicicleta Sin embargo Es un escalón Que Que cuesta Dar el paso Para subir a él ¿No? O sea Incluso las partes Más fáciles De la mecánica Hasta que alguien No te las explica Son un misterio Sí En fin Bueno La realidad Es que La mecánica Profesional Pues Ya se Distancia De lo que hacemos Aquí O sea La mecánica Profesional Quizás cualquiera Que vea una bicicleta Nueva Y tenga conocimientos Pues la puedes Puedes montar Para la bici Completamente La puedes volver a montar Pero claro Nosotros tenemos que llegar A más Tenemos que llegar A bicicletas Que tienen una difícil Recuperación Vienen patillas Dobladas Vienen Tornillos que no se pueden sacar Porque ya no tienen cabeza Vienen Pues horquillas Que están fatal Que bueno pues Entonces A eso es lo que Digamos Intentamos llegar O sea Es decir A dar salida A cosas que Prácticamente nadie Ni en su propia casa Podría llegar a hacer O en algún taller especial O ya tienes que recurrir A lo mejor A un taller de chapa Para que te haga Una ñapa O una paño O tal Y entonces ahí es donde Donde queremos llegar Otra cosa Obviamente Desde estos talleres Es la posibilidad De compartir la herramienta Aquí nos hemos gastado Un dinero en herramientas E intentamos Ser un poquito Si se me permite Más profesionales En cuanto a la calidad Porque hemos visto Que lo barato sale caro Y entonces Tenemos herramientas De cierta calidad Y entonces Ya podemos echar Muchísimas más veces Y para un montón De problemas Que surgen La verdad es que Eso es importante Y se ve Y luego Pondremos alguna foto En el Facebook Del programa Te rajas Buena herramienta Porque al final Es verdad Que esa herramienta Es lo que permite Sobre todo En esas bicis Que llevan años paradas Poder abrir Una dirección Poder desmontar Un pedalier Que se requiere Claro Exactamente Eso es O sea Tuvimos comprado Una llave inglesa De ciertas dimensiones Porque no había manera De abrir ciertos casetes Y Que suele ser De 24 pulgadas O 28 pulgadas Se la ve ahí Es enorme O sea que Sí que está colgada La que está colgada Sí 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 Esa pesa Es lo suyo Y no es que sea muy buena Porque no tiene una calidad Muy buena Pero ya por lo menos Te permite hacer palanca Que es lo que interesa Porque si no Las otras te las cargas ¿Y quiénes son los usuarios? O las usuarias Pedro ¿Quién viene por aquí? Bueno pues aquí Más o menos Viene gente de todo Madrid Hay épocas En las que estamos Bastante libres De que Bueno pues Poca gente viene Pero Pero sí es cierto Que a veces Estamos llenos Porque Pues se juntan Gente que Tenía pensado Venir ya hace tiempo Y justo te viene ese día Y otros que tal En fin Es un poco Nunca sabes Nunca sabes Lo que te vas a encontrar Abres Y Y a ver qué pasa ¿Y si alguien quiere Buscar información Sobre vosotros ¿Dónde os encuentra? Pues tenemos La página de Facebook Que lo tenemos Todavía con el nombre De la antigua asociación Hindostan Y Y luego tenemos Bueno pues eso Taller social ciclista Que no están Y tallero social ciclista Guindalera Si nos quieren buscar En Twitter A mí hay una cosa Que me gusta Y tú la mencionabas Al principio Que es Luchar contra la obsolescencia Y yo creo que aquí También se va un poco En contra De lo que De lo que nos está vendiendo El mundo de la bicicleta actual ¿No? Se rompe algo Y lo único Que te ofrecen Es cambiarlo todo ¿No? No hay posibilidad De recuperar una pieza No hay posibilidad De buscar un repuesto De segunda mano O sea todo Tiene que ser nuevo Y para el uso cotidiano Que muchos hacemos De la bici en la ciudad Esta sería La mejor manera Pues sí Es lamentable Que vayan por ahí Los derroteros Del mercado Pero es que Es así en todo Y de hecho Pues ya Hace un tiempo Ya hemos empezado A arreglar Incluso Pequeños electrodomésticos Porque bueno Es una pena Que tengas que tirar Un exprimidor De hace 30 años ¿No? O porque se le Se falla algún cable O algo Entonces bueno Pues ya nos hemos hecho Con un equipo De soldadudas Este año Y con algunas cositas más El típico multímetro Para radios Y cositas así Y porque obviamente Claro Lo primero Pues que se nos pasa Por la cabeza Es No, no tires Vamos a intentar arreglarlo La verdad es que eso está bien Y a mí al menos Me parece Que empieza a calar El mensaje también Entre la gente O sea que la gente Te viene con cosas Que tú se lo dices Le dices Oye mira Esto puede estar Difícil arreglarlo Pero se puede arreglar ¿No? Hace unos años Nadie te decía Que lo arreglaras Te decía No, no Cambia O ya busco otra cosa Pero ahora empieza a ver No sé si es Motivo O tiene que ver un poco Con esos años Malos Económicamente Que hemos pasado Como que la gente Le empieza a dar Un poco más de valor A ese recuperar las cosas Bueno Yo creo que lo que ha Sobre todo Lo que ha significado Estos años difíciles Creo Creo Es sobre todo La venta de segunda mano Que se ha disparado Y está genial Porque obviamente Es un mercado Que está un poquito Ahí abandonado De los años de bonanza De todo Tira y compra Pero Ahí vi a cierta gente Que teníamos un pensamiento Ya muy claro Antes ¿No? Antes del boom Y todo este rollo Que no vamos Bien encaminados ¿No? Consumiendo Sin mirar el mañana Y entonces Bueno Pues La idea De cuando nació El taller este Pues Estaba basado Precisamente en eso ¿No? Luchar contra la obsolescencia Y Y que no estemos consumiendo Más de lo que nos podemos permitir ¿No? Y de cara al futuro ¿Hacia dónde va el taller? Bueno pues Mira Ahora mismo Pues tenemos El taller básico Obviamente De mecánica Lo de Repair Café Pues llamarlo de alguna manera ¿No? Que para que todo el mundo lo entienda Vamos a intentar establecerlo Un poquito más Más de manera A lo mejor darle más visibilidad Que no lo estamos dando mucho Porque la gente realmente no sabe ¿No? Que puede venir aquí con Con un exprimidor O puede venir con una cafetera O algo Y a lo mejor sale con eso arreglado ¿No? Entonces bueno A lo mejor portar de más visibilidad a eso También igual hacer Estamos ahora obviamente Con Pedal Libre Desde julio Desde julio Bueno pues Tener por ejemplo Bicicis de préstamo ¿Vale? Por una suerte Un grande como Pedal Libre Si necesita ¿No? Que tener un servicio De préstamo de bicicletas En un momento dado Ahora que se acerca A la cumbre del clima Por ejemplo Bueno pues Para la gente que venga De otros sitios De otras De otras localidades Si no se traiga la bicicleta No pueda Y bueno Hay cosas así Luego también Bueno Dedicarnos un poquito También al tema De Tema textil No tanto No tanto A lo mejor Lo que conocemos Como ciclocostura ¿No? Que también Que también Pero por ejemplo Bueno pues El tema tapizado Por ejemplo De sillines Pues ya lo estamos haciendo O sea que bueno Y van surgiendo ideas Van surgiendo ideas Que intentaremos Llevarlas a cabo Y ya casi para acabar Aquí que veo Y que vosotros seguro Que habéis visto Bicicletas De todas las épocas De casi todas De casi todas Se notan diferencias O sea porque hace poco Restauramos nosotros Una moto becane Y se notaba Cuando te pones A trabajar en esa bici Que todo está hecho Para que se pueda ceder Para que se pueda cambiar Para que se pueda montar O desmontar Y me da la impresión De que ahora Eso ya no va por ahí Si mira Estuvimos una Mountain bike De los 80 No me acuerdo No de los 90 No perdona De los 90 Pero De calidad Y entonces El compañero Que estaba Reparándola Uno de ellos Me dijo Dice Esta bicicleta No nos va a dar Muchos problemas Aunque tenía mucho trabajo Pero no nos dio Muchos problemas Porque es una bicicleta De fácil arreglo Y tal Lo que pasa Es que claro Obviamente La edad Que tenga una bici Como haya estado Conservada Y demás También La terraza Es mortal Claro Claro También te va Te puede dar Un listado De problemas Que no sales Por ejemplo Conseguimos sacar adelante Una que ya Teníamos en Ardemans Hace un par de años Creo que tres años Que vino de Bike and Roll Y en una bicicleta Pues la típica El típico hierro De mountain bike De los 90 Y oye No había manera Porque De sacarle la biela De derecha Entonces no había manera Porque no había Forma humana De meter El extractor Y entonces al final Bueno pues Tuvimos la suerte De con la La cazoleta Del pedalier La izquierda Pues saca Salió O sea Pero claro Son cosas que Que en principio No sabes Y hasta la tiramos Pues al final Claro Fíjate Que llegamos A recuperar Pues prácticamente todo La verdad Es que eso está bien Y yo creo que Para todos los que nos gustan Las bicis El ver que una bici Cobra nueva vida Y vuelve a rodar Es una Una gran alegría ¿No? Sea para lo que sea Porque al final Eso Quizá importa menos ¿No? Lo que da mucha pena Es ver una bici Ahí arrinconada O como nos hemos encontrado En alguna ocasión Metida dentro De un contenedor De basura ¿No? Sí Es muy satisfactorio Sobre todo Cuando vamos a También cuando salimos De aquí Vamos a otros espacios ¿Vale? Hemos estado En diferentes espacios Tanto educativos Como públicos Como huertos Urbanos En fin Hemos estado En varios sitios Y la verdad Es que da gusto Cuando llegas Porque Sabes que esas bicicletas O las O vamos nosotros O van a estar ahí Pues Jodidas Entonces No vamos a poder No van a poder rodar Entonces En el momento En que llegas Pues Por ejemplo Fíjate Recuerdo Sobre todo Con mucho cariño El taller Que hicimos En el CAR De Vallecas Centro de acogida Refugiado Y había Lo menos 20 bicicletas Allí En un chamizo Bueno pues No sé si Fueron Las 20 Totalmente recuperadas Pero sí que es verdad Que le dimos Un empujón A aquello Tremendo Entonces Pues fíjate Bicicletas Que solo podían usar 4 o 5 Pues Ahora Podían usar 15 o 18 ¿No? Entonces Eso da mucha alegría Da mucha alegría Poder decir Joder Esto si no hubiéramos Llega nosotros Ahí están arrinconadas Sí, sí Olvídate Y ya la última pregunta ¿Cómo es la relación Con la administración? ¿La administración Ayuda con esto? Bien No nos hemos planteado Nunca la ayuda Con la administración Somos autogestionados Estamos autogestionados Obviamente Tenemos un bote colaborativo De la gente que llega Pues aporta Lo que Lo que cada uno Buenamente Quiere y puede Y bueno También con alguna Ventana de bicicletas Obviamente A precios populares Claro Porque no queremos Competir con nadie Ni queremos Solo queremos Sobrevivir Y ir creciendo Poquito a poco Pues con eso Nos vale Como tallero Con eso nos vale Pues mira Es una buena fórmula Es la fórmula Más sostenible Finalmente ¿No? Y la que más tiempo Puede perdurar en el tiempo Sí Sí Desde luego que sí Pues Pedro Muchísimas gracias Y a seguir con la faena Claro Por supuesto Ahora mismo Me pongo con la llave inglesa Muchas gracias Venga Me pongo a fusionarme Con un robot que pega Unos chispazos de miedo Y si se acaba el mundo ahí fuera Me la pela 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 Me da igual si llueve o nieva Porque aquí Porque aquí Pican las prensas Que más de un deos se han llevado Que piensan que no haces fiesta Me despierta el encargado Que hoy viene acelerado Se ha levantado por el pie izquierdo Porque se le ha olvidado Tomarse las pastillas de pleno A toda Tenemos con nosotros a Javi Javier Reyero Fundador de Bici con Alas Y nos llegan noticias De que está metido en un nuevo proyecto Javi Cuéntanos Bueno pues muchas gracias Por contactar conmigo Pues la verdad es que estoy ahora metido En un proyecto que creo que necesitamos Todos los que nos dedicamos Al negocio de la bicicleta Estoy seguro Chus Que tú no tienes nada fácil Cuando quieres buscar un mecánico O alguien que te acompañe En tus viajes Que sepa relar bicis Que no estaría fácil ¿Verdad? No No estaría fácil Pues eso A mí como a ti Me cuesta mucho Desde que Bueno llevo ya ocho años Con el taller Y sin duda El problema más gordo que tengo Siempre a la hora de crecer O a la hora de llevar a cabo Cualquier actividad Que requiera Bicis Es encontrar a alguien Que las conozca a la perfección O sea que sepa Todos los recovecos Las posibles averías Cómo se soluciona Dónde se pide el repuesto En definitiva Alguien en quien puedas delegar Cualquier bici ¿Y por qué? ¿Por qué es tan difícil eso? Pues yo creo que porque Al final las bicis Son simples Pero a la vez son complejas Porque tienen Tienen un montón de piezas Todas más o menos son iguales Pero cada una Tiene sus particularidades Entonces Tampoco hay un sitio En el que tú puedas acudir A formarte En mecánica de bicis Sino que La realidad es que La mayoría de gente Que conozco Y no sé si También es el caso De la gente Que ha trabajado contigo Pues al final Aprenden un poco Entre la bici Que han desmontado Ellos suya Entre Los vídeos que han visto En Youtube Y tal Pero la realidad es que Siempre en algo Les falta O no saben purgar frenos O no saben hacer suspensiones O por el contrario Es un tío experto En suspensiones Porque se ha dado Un curso de estos Tope de gama Y no saben Ajustar bien Un cambio Sí Y luego hay otra parte Que es El propio trabajo Del taller ¿No? El orden La gestión Porque nosotros Conocemos gente Que son buenos mecánicos Pero Que se les hace un mundo Entender al cliente O mantener el taller Mínimamente ordenado Sí O simplemente Una cosa Que seguro Que te ha pasado Esa caja de cartón Que se puede tirar Tres días en el taller Y nadie se acerca Al cubo A tirarla ¿Verdad? Sí Sí Eso nos pasa Eso nos pasa Y yo creo que eso En nuestro caso Además Son hábitos viejos Que ya viven Con nosotros ¿No? Claro Sí Al final yo creo Que Un 50% Es actitud Y un 50% Es conocimiento Diría que incluso La actitud puede llegar A ser un 60% Porque si tú tienes Actitud Al final Al final El conocimiento Lo adquiere Pero si no tienes Actitud De Pues esa De quererte comer la vida De querer aprender Pues lo tienes Un poco difícil Entonces bueno Lo que estoy haciendo Ahora realmente Es un curso Online 100% online Para que pueda acceder Cualquier persona De cualquier país Del mundo Que en principio Ahora De habla hispana Y que si De verdad quieres Pues se puede dedicar A trabajar con bici Puede ser Tanto mecánico Como persona Que recepciona Las bicis en el taller Como una persona Que pues acompaña De guía en los viajes Como una persona Que trabaja en un alquiler Como una persona Que tiene una furgoneta Y va de casa en casa Arreglando pinchazos O a las oficinas O sea Lo que estoy creando Realmente Es un curso En el que presento Todo lo que lleva La bici En cuanto a nivel mecánico Y todas las posibles Implicaciones Que lleva a gestionar Una reparación De una bici O un negocio De bicis Como tú dices Pues atención al cliente Tengo en el curso Pro Hay un curso Hay un módulo Completo Que está dedicado A la atención al cliente Y en ese módulo Pues puedes ver Casos reales De cómo atiendo A clientes Cómo les vende Una reparación De una bici A priori dirías Esta bici Está sacada Del cubo de la basura Cómo consigo Que en esa reparación Por ejemplo Se gasten 100 euros En una bici Por la que a lo mejor En Wallapop No se vende Ni por 60 O cómo gestionar Un presupuesto Que al principio Imagínate que le has dado Un presupuesto A un cliente De 30 euros Y finalmente Hay que cambiar una pieza Y son 50 Entonces Cómo gestionar eso Cómo gestionar Pues cuando alguien Te dice Cómo tienes que hacer Tu trabajo Al final Esa asertividad Actitud Y un montón de cosas Que es difícil enseñar Pero que a base De casos prácticos Y de vídeos Y de ganas Se puede aprender Porque Porque así como Así como A que te ha llegado Gente también A la empresa Que no sabía nada Y que luego Con actitud Ha llegado sabiendo Un montón Acabó sabiendo Desde luego Eso yo creo que aquí Lo más importante Es que Que tenga gusto Por cacharrear Con la bici Porque todo se aprende Sí Y aparte también Otra cosa Que hago mucho hincapié En el curso También es en el tiempo En que cada uno Valore su tiempo Porque al final En definitiva El cliente Lo que te está pagando Es por tu tiempo Y no solo te está pagando Por tus horas Sino al final Por tus herramientas Por tu talento Porque sepas exactamente Qué tienes que hacer El módulo 2 Del curso Es el diagnóstico Que a mí me parece Un básico De A la hora de Antes de ponerte Con una bici Es muy importante Que la diagnostiques Entera Y que te hagas Una composición De en qué estado Está la bici Y qué es necesario Hacerle Porque en función De cómo esté Pues va a requerir Un tiempo u otro Imagínate Si alguien te trae La bici A una revisión Y tiene un radio Roto De la rueda trasera Y tiene freno Y tiene freno de disco Pues en la revisión Se va a complicar Un poco Porque va a haber Que desmontarle El cassette El disco Va a haber Que igual Incluso quitarle La cubierta Y el fondo De llanta Para cambiarle La cabecilla Del radio Entonces una revisión Que a priori Pues ibas a calcular Que es media hora A lo mejor La reparación Te puede llegar A llevar casi la hora Entonces tienes Tienes que hacer Mucho hincapié En el diagnóstico Perder tiempo Porque en realidad No estás perdiendo tiempo Estás ganando dinero Porque si tú Dedicas tiempo A recepcionar Y es más Es el momento clave Cuando tienes Al cliente delante ¿No? Cuando justo te acaba De llevar la bici Y le puedes decir Mira Tienes un radio Roto de la rueda Y se lo enseñas En cambio Si luego le tienes Que llamar Para decirle Oye mira Que me he encontrado Que tienes un radio Roto de la rueda Pues te puede pasar Que te diga No pues yo Pues yo no estaba roto Si si Es verdad Que la recepción Es sumamente importante Claro Y eso pues Enseño 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 digamos Todo el proceso Aplicado en la vida real En mi taller Desde que Entra una bici Por la puerta Te diría Incluso Desde que se abre La puerta del taller ¿Qué pasa Antes de que se abra La puerta? ¿Qué pasa Una vez que se abre La puerta? ¿Qué pasa Cuando se cierra La puerta? ¿Qué tareas de gestión Tiene? ¿Cómo se gestiona Un taller Por el que pasan Más de 3.000 bicis al año? Y bueno Todo eso lo he intentado Plasmar en esta formación Que bueno Si yo hubiese Cuando empecé Con bici con bici con alas Si hubiese sabido Todo esto Me habría ahorrado Muchos chichones La verdad Y todo lo has condensado En el gurú de la bici El gurú de la bici .com Eso es En el gurú de la bici .com Es donde he volcado Todo lo que he aprendido A lo largo de estos años En Trabajando con bici Tengo dos Tengo dos cursos Tengo un curso Que lo llamo Manitas Que es para convertirte En Bueno En tu propio mecánico Y no tener que volver A pisar un taller Te enseño Pues las herramientas Cómo se hace Cuánto se tarda Qué necesitas Y Ese es el curso Manitas Vale algo menos De 50 euros Y Y tiene Bueno Y tienes posibilidad De pedir De preguntar Dudas De Tienes acceso a una comunidad También Y Luego El curso Pro Es un curso En el que ya te enseño Todo lo que te he estado contando De A nivel de gestión De De Atención al cliente Y está más enfocado A dedicarte a trabajar Con bicis Y Qué tal acogida Está empezando a tener Cómo lo ves Bueno Pues la verdad Que Que sí que hay Mucha gente Que Que le gusta Aprender A rodar su bici A ver Yo creo que el que tiene bici Tarde o temprano Si la usa Se da cuenta Que necesita tener Cierta libertad A la hora de Y cierta autonomía Porque si al final Si tú dependes De O sea A mí Desde que tengo bici con alas Lo que siempre me ha gustado Es que el cliente Venga con su bici Andando O sea Perdón Pedaleando O sea Que nunca tengas Que empujar la bici Yo creo que eso es lo mínimo Que debería saber Cualquiera que tenga una bici Porque al final Y estar preparado para ello Que es por eso Pues los cursos Que hay también en Pangea Que damos aquí Los cursos de mecánica básica Yo creo que eso es lo que intentan Que tú sepas defenderte Ante cualquier avería Que te impida Seguir pedaleando la bici Claro Es que eso es básico Nosotros pensando Sobre todo en el viaje Saber Que tiene la bici Si con eso puede seguir Si eso puede aguantar O necesita una reparación De urgencia En ese mismo momento Yo creo que es lo que tú dices Esa autonomía La necesitamos Todos los que vamos en bici Y cada vez más Si queremos usar también La bici en la ciudad Para ir al trabajo ¿No? Como un desplazamiento cotidiano Sí Bueno en la ciudad Quizás es menos problema Porque al final Hoy en día Que la puedes meter al metro Y tal Pero eso Te pilla en medio Del camino de Santiago Un domingo Y te parte la partida Y si no la llevas Y si no sabes Ni que es la partida de cambio Si no llevas una Y tal Pues te puedes quedar ahí Bastante vendido La verdad O si te parte la cadena Y no llevas Troncha cadena Si cierres rápido De cadena Entonces todo eso Es un poco Lo que te enseño En el curso Y de hecho Es el del curso De manitas Es el módulo 1 Básico Y herramientas básicas Que tienes que llevar En función de tu bici Pues la verdad Es que nos parece Muy muy interesante Y algo que tú decías También al principio Y es que falta ¿No? Faltan esos lugares Donde formarse Como mecánico Desde esa parte Más básica Y sobre todo Falta en una parte Más profesional Teniendo en cuenta Que al fin y al cabo Ser mecánico de bicicletas Es y debería ser Una profesión en sí misma Si Hombre Es un oficio Claramente Yo considero oficio Todo aquello Que tú vayas Acumulando Sabiduría Y que cada día Seas más profesional O sea Pues por ejemplo Es de los Hay realmente Creo que hay Pocos trabajos Bueno No hay pocos ¿Vale? Pero tampoco hay Muchísimos trabajos En los que Cuanto más experiencia Acumules Mejor eres Suele ser Decreciente Al final Quitando médico Abogado Y tal En el mecánico de bicis O el mecánico en general Es alguien que todos los días Aprende algo Entonces cada día sabe más Y cada día es mejor Pues Javi Muchísimas gracias Por contárnoslo Elgurudelabici.com Estaremos Muy pendientes Y bueno Vamos Tenemos que pasar por el curso Porque incluso Los que Los que ya hemos hecho mecánica Y aquí tú lo decías Ahora mismo Se sigue aprendiendo Cada día Porque Cambian las bicis Cambian las maneras De hacer las cosas Hay nuevas herramientas Hay nuevos productos O sea Que hay que estar al día Necesitamos Necesitamos Ir reciclando Nuestros conocimientos Sí Y eso Y además Otra forma de aprender Mucho Es con compañeros O sea Yo también he aprendido No solo he aprendido A base de chichones Sino de gente Que ha pasado por el taller Otra forma de hacer las cosas Entonces eso Ahora Como he estado En este proyecto Que llevo más de un año Pues cada cosa Que me pasaba en el taller Diferente Que no tenía todavía grabada Pues me preocupaba De grabarla Cómo sacar un tornillo Que está pasado O cómo Si se puede arreglar esto O no se puede arreglar Gente que viene Que le dicen Que en otro sitio No le han podido arreglar Esa bici Y yo al final Se la arreglo Eso Cosas que además Ilusionan Porque bueno Mi lema también siempre ha sido Que una bici nunca muere Entonces El poder Tener un trabajo En el que hay una coherencia Entre lo que pienso Que es Que el planeta se nos va Y poderlo poner en práctica Optimizando los recursos Como son las bicis Que encima es Un vehículo limpio Pues me parece que Bueno Ese es al final Como que ahí he descubierto Mi propósito En hacer algo En mejorar el mundo A base de arreglar bicis Pues una buena manera De terminar Te damos las gracias Por ello Y ahora A seguir manchándonos Las manos de grasa Y a seguir pedaleando Pues sí Y si no te las quieres manchar Te pones guantes Un abrazo Un abrazo Muchas gracias Bicycle 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 Como siempre Un placer compartir Este tiempo de radio Recuerda No vamos en bici Para añadir días A nuestra vida Sino para añadir vida A nuestros días Si no te quieres perder Ningún programa De Viajando Despacio Suscríbete al podcast En iVoox Y por favor Déjanos un comentario Si te ha gustado Nuestro programa De esta forma Nos ayudas A que podamos seguir llegando A más amantes De los viajes en bici Estamos en Facebook Twitter Y esperamos tus propuestas De ruta Viajeros Tus comentarios Si te apetece Contactar con nosotros Puedes escribirnos a Viajando Despacio Arroba Rutaspangea Punto com Gracias por haber llegado Hasta aquí Viajando Despacio Volverá la próxima semana Con más rutas Más viajes Y sobre todo Más bicicletas Hasta la semana que viene Un saludo viajero Y a dar pedales Bicicletas 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 Gracias.